Es Español ¡Gibraltar es Español! ¡Gibraltar es Español! Lo que yo quisiera y el presidente también quiere y el PRO también quiere es que confluyamos por lo menos en un acuerdo electoral para ganar el año que viene la elección legislativa. Creo que los que deciden ir lo hacen entendiendo que se evitan un costo en términos de lo que puede ser la imagen de Milley. Muchos hoy dicen, como Milley tiene tal imagen, o si me pongo en un lugar confrontativo, con una convocatoria, un pacto, me va a gastarle más gente. Total, sí, Axel se va a oponer. El gobierno le empieza a costar más acumular reservas. De hecho, el mes anterior fue un mes malo en acumulación de reservas. Y entonces todo el mundo empieza a decir, pará, el Banco Central no va a acumular reservas. Y hay brecha alta. Y algo van a tener que hacer, dice todo el mundo. Entonces empieza a afectar las expectativas de toda la sociedad. Y en un momento la pregunta era, lo único que se preguntaba, ¿qué van a hacer con el tipo de cambio? Hay presiones ya, digamos, muy cercanas a la familia a que Biden reconsidere y cálculos y pláticas discretas con los otros tres candidatos cercanos que podrían reemplazarlo. Nadie nace siendo racista, yo creo, es cuestión de educación, de educar bien a los chavales. Yo no estoy de acuerdo tampoco con que vos, Florencia, como vecina, bajes a tu casa con la comida para darle a la persona en situación de calle porque lo acomodas en la pobreza. Quiero decirles que la impronta de la gestión va a ser estar al lado de los productores, realmente al lado de los productores. Como candidata a presidente del PRO, tomé una decisión que fue apoyar a Javier Milei y comprometernos con un gobierno de cambio en contra de lo que podía ser la continuidad del populismo peronismo de masa. La otra semana va a haber una mesa técnica para definir con precisión la reglamentación de estos artículos que tienen una gran variedad en cosa inédita en la legislación laboral que salieron del capítulo laboral de la ley Bases. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenida, bienvenidos a QR. Aquí estamos arrancando por A24. Siempre interesante el resumen de Voces. Arme a quedar con algo puntual de esto que escuchamos. Saludo a la barra. ¿Qué dice Martín Granosky, Fer Cerolini, Irina Hauser, Arnal Necher? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Estoy escuchando a Iraeta, el actual secretario de Agricultura. Yo entiendo desde dónde lo dice. Él dice, estamos al lado de los productores y esa va a ser nuestra función. Naturalizamos demasiado que un ministerio, una secretaría, esté vinculada, tenga cercanía con un sector determinado, con algún agente económico determinado. No está mal, son parte, pero un funcionario público, un funcionario del Ejecutivo, tiene que estar pensando en el país entero, en todos los sectores. Entonces conjuga, tiene buenos puentes, buenos vínculos, con el sector propiamente de ese espacio y lo hace jugar para un desarrollo específico. Insisto, yo entiendo desde dónde lo dice. Pero igual hay que reconocer una cosa. Es la primera vez, desde que empezó el gobierno de Milay, que se habla la palabra productores. Bueno, está bien. No, es la primera vez que nombran algo es producir algo. No dicen sector, no segmentan a los productores, que esa es la otra cosa, ¿no? Claro. ¿A qué productores se refiere? ¿Qué tamaño de productor? Es muy heterogéneo. Bueno, dicho sea de paso, muy buena entrevista recién con Maxi Montenegro de Vilela. Él renunciado, el echado secretario de Agricultura en ese momento de bioeconomía, con conceptos muy claros y además diciendo, a mí me echaron y todavía no sé por qué. Porque yo armé el programa del área, digamos, y la verdad es que no sé muy bien porque me echaron, pero además, en términos conceptuales, reconociendo dos cosas. Primero, algo que viene diciendo Fer Cerolini hace un montón. Hay 14.000 millones de dólares que están en los cirobolsas y él dice, y la verdad es que no hay condiciones para vender. Así que veremos qué ocurre. Pero lo reconoce y lo dice alguien que estuvo hasta antes de ayer en el gobierno. A mí me contaron de gente que está en grupos de WhatsApp relacionados al tema... Los técnicos del campo lo respetaban mucho a este hombre. Porque dicen que con esto se va a perder. Más allá, estaban en contra por el tema de los que tienen campo, el tema de la liquidación del precio. Pero respetaban el tema técnico de Vilela respecto al mundo 2030 y que reconocían que quieren la agenda esta, la quieren cortar y volver a la línea, che, no pasa nada, no tenemos que cambiar ningún tipo de agroquímico, no hagamos nada. Y la gente que está en el negocio del campo dice, miren que si entramos en eso contra Europa y contra Estados Unidos nos van a cortar todo. Bueno, en algún momento no te compran las exportaciones, claro, no te compran los productos si no te ajustás a ciertas normas. Muy interesante la entrevista. Bueno, hablando de entrevistas, quédense en QR hasta el final. Porque hoy tenemos, me parece, además de lo que va a trabajar cada tema del equipo de QR, en un rato viene Orlando Ferreres, economista, titular de la consultora Orlando Ferreres y asociado, en dos cosas. Primero su mirada del momento económico, del plan económico de Javier Milay, con todas las advertencias. Hoy hizo otra, hoy dice, las expectativas son malas para el mercado y para el Fondo Monetario. ¿Por qué? Y bueno, por el tema reservas, algo que venimos insistiendo mucho, como centro del esquema más allá de otros indicadores. Pero también por el trato o el destrato del presidente respecto a aquellos que piensan distinto. Y además parte de su propia mirada en términos generales, desde el liberalismo económico. Viene Carlos Heller, y me parece que es Carlos Heller el hombre indicado desde la política para hablar de la iniciativa de las sociedades anónimas deportivas. Porque, bueno, fue vicepresidente de Boca. Fue vicepresidente del club atlético Boca Juniors. Y desde ese lugar, también dándole pelea a viejos intentos de que capitales privados ingresen a los clubes. Así que vamos a hablar con él un ratito, nos va a contar todo lo que sabe, las reuniones en las que participó por esto, y desde qué lugar hay que mirar. Porque alguien puede decir, bueno, che, pero yo estoy cansado que los pibes que salen de las canteras, en términos futbolísticos, va mucho más allá el tema, ¿no? Pero estoy cansado que los pibes que salen de las canteras terminen brillando en otros clubes, en otros países, y no en el mío. Vamos a preguntarle a Carlos si este argumento tiene lugar. Y va a venir también Paula Litvacki del CELS. ¿Por qué? Bueno, por algo que también recién se hablaba sobre el final en el programa de Maxi Montenegro, que es la vuelta de la SIDE. Ayer le dimos la primicia, les dimos la información sobre el final de QR, y vamos a tratar de escanear detrás de lo que se ve, ¿no? La promesa de QR respecto de qué significa este volver a la SIDE y este nuevo esquema de la Agencia de Inteligencia o del Servicio de Inteligencia en la Argentina. Bueno, nos metemos en el tema económico, porque claro, está muy urgente con las últimas medidas del gobierno de Milley. Hoy Manuel Adorni dio una definición que Hernán Lecher dijo, yo quiero que me pasen esa definición de Adorni, porque hay mucho para decir, no nos importa otra cosa que el peso, dijo Adorni, no nos importa el dólar, no nos importa nada. Lo compartimos. Nosotros, la verdad es que no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando. A nosotros no nos importa el valor del dólar. No estamos preocupados por el dólar. No nos ocupa el dólar. No nos ocupa el riesgo país. Porque a nosotros lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela, todos los días, hasta que terminemos de solucionar el problema, es el peso. Bueno, Hernán, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Por qué te preocupó esto? ¿O qué querés señalar de lo que dijo Adorni de su preocupación por el peso? No nos preocupa el valor del dólar. ¿Escuché bien? Eso dijo, ¿no? Sí. Me llama la atención. Tendría que llamarlo a Caputo, a Bauxili y a Milley, porque el fin de semana tomaron medidas porque les preocupa el valor del dólar. Y, de hecho, hace un ratito, antes de venir para acá, estaba terminando algunos indicadores. Lo que se ve es que el último salto de lo que tiene que ver con los dólares bursátiles pegó sobre la inflación. Pegó sobre la inflación. Por eso sí les preocupa. O sea, toda esta escapadita de los dólares paralelos, de los dólares financieros, ya tienen correlato en góndola. Sí, mañana lo mostramos, si querés, y vas a ver y decís, ¡ah! Acá está la preocupación. Por eso me llama la atención. La patria de la tribuna, como decimos en el barrio. Lo mismo con el riesgo país. De hecho, el gobierno mandó, y ahora vamos a hablar en un ratito, mandó al vicepresidente del Banco Central a Estados Unidos, a Nueva York, a tratar de explicar lo que está pasando acá, por qué caen los bonos y demás, porque justamente le preocupa el valor del dólar. Y el valor o el volumen, el índice, lo que tiene que ver con el riesgo país, a contramano de básicamente... Que fue para arriba otra vez. Lo que dice... Sí, estamos viviendo una cosa bastante interesante en el sentido de que bajan el contado con liqui, pero sube el riesgo país y caen los bonos. Bien. Bien. Pero bueno, hablábamos de dólar. Sí. Venimos hablando de dólar. Ahora un ratito Cerolini nos va a explicar mucho mejor algunas cuestiones, pero venimos contando que Jorge estuvo... Está de bajón. Medio de joda, diría, la semana pasada, pero ahora está de bajón. Sí. Todavía le dura el bajón. Hoy tuviste una leve tendencia, más o menos leve, un poquito de tendencia a la baja nuevamente sobre los dólares bursátiles relacionados con el anuncio del gobierno. Ya no lo dijimos, pero tuiteó además que básicamente pretenden poner dólares en el mercado con liqui equivalentes a 2,5 millones de pesos. Eso es mucho. Recuperar es un montonazo. Bueno, no, no tengo idea los... Montonazo, 2 mil millones de dólares. Mucho, mucho. Con lo cual obviamente operó sobre las expectativas, pero lo llamativo, lo que me decíamos recién, es, ojo, porque los bonos cayeron lo mismo. ¿Qué están viendo de un lado y del otro los inversores? Lo dijimos acá un montón de veces. Si yo soy un inversor que tengo un bono en dólares y veo lo que está pasando en la Argentina, ¿qué hago? Vendo el bono. Vendo el bono. Sí, veo lo que está pasando, quiere decir que vas a usar las pocas reservas que tenías, las vas a usar para intervenir en el mercado cambiario. Claro, y el presidente te dice, no, ¿sabes qué? Y la mía te dice, ¿no? Sí, y el Fondo Monetario me deja desacumular 3 mil millones de dólares. Listo, voy corriendo. Claro. Dos minutos. Es obvio que iba a pasar esto, pero trajo realmente mucho ruido, ni qué hablar, con que intentaron mostrar que depositan los dólares afuera en el Banco de New York para decir, no, tenemos los dólares y bla, bla, bla. Estamos discutiendo de los dólares, lo veíamos recién en varios de los tapes. Pero yo quiero contarte algunas cosas complementarias, porque en todo este berenjenal, ¿quién habló hoy? Que obviamente está toda la semana. Di María, Messi, ¿quién habló? Bueno, es probable que hayan hablado también. No, Messi, ¿quién habló hoy? Pero habló el Fondo Monetario Internacional. Obviamente tenía que hablar y decir algo. Pero yo te traje acá, porque ya analizamos, ¿te acordás del Staff Report? Sí. Bueno, vinimos a hacer más o menos... Que generó mucho ruido, ¿no? Sí, Toria. Claro, por eso te traje. ¿Qué dijo y qué no dijo? Me encanta. Porque me aburro, si no, ¿viste? Está muy bien. ¿Qué dijo y qué no dijo? ¿Qué dijo? Primera cuestión. Habló obviamente de la inflación. La inflación secuencial está bajando bastante rápido a través de las medidas más fuertes, bla, bla, bla. Todavía es un número alto. Bien. Reconoce que está bajando, pero es un número alto. Igual acá te diría que es un puntito a favor del gobierno. Sí, está bien, pero todavía es un número alto, dice. Le está diciendo, necesito que baje aún más. Uno podría decir, bueno, mi ley, algo de esto viene diciendo porque quiere que converja en 2%. Bueno, se hace cargo, supongamos, de esta cuestión. ¿Qué más habla? El compromiso del Parlamento con las medidas de alta calidad en el lado fiscal va a ser muy importante y hay señales que se están moviendo en esta dirección. ¿Por qué, Hernán, me trajiste este texto que la verdad, cuando lo lees, da la impresión que no dice nada? No, bueno, pero sacó la ley bases, que era algo que el FMI le pedía, acompañamiento político a las medidas. ¿Qué es alta calidad? ¿Es mucho recorte? Bueno, en realidad, cuando habla de alta calidad, está buena la pregunta. Está hablando de recortes que sean sostenibles en el tiempo. ¡Ojo! Ah, muy bien. Bien, ojo. Está diciendo... Es un ajuste sostenible. Claro, si me vas a hacer un ajuste que después no se sostiene el mes próximo, eso es de baja calidad. Muy bueno, muy buena observación. Y acá, una cuestión que, cuando yo lo leí, dije, opa, se están moviendo en esta dirección. O sea, falta. O sea, falta. No es suficiente lo que hiciste. Pasaste la ley base. Yo, cuando leí, digo, pará, pará, sacaste la ley base, que tiene un montón de cosas, y los tipos te están diciendo, sí, sí, vas en esa dirección. Es finita la que estás haciendo. Sí, totalmente. Está yendo un bar muy celoso. Pero te vas a acordar de mí próximamente. Por eso, tengo mucha confianza. Bueno, y te traje una tercera del FMI que tiene que ver, básicamente, con la actividad económica. Corrige a la baja. Corrige a la baja. Daba menos 2,8. Acá la tenemos acá abajo. 2,8 para el 2025. Perdón, para el 2024. Y ahora da menos 3,5. Es decir, corrigió a la baja. Pero dice... Pero, perdón, entonces esto va en contra de lo que está diciendo el gobierno, que ya hay un rebote. Lo que el FMI ve es que, en realidad, va empeorando la situación. Sí, el FMI no habla de rebote en este año. Por eso te traje esta frase. Habla de rebote en el 2025. 5% en el 2025 es equivalente, prácticamente, a esta caída de este año. Porque si yo caigo, ese 5% es sobre el valor más bajo de actividad. La comparación estadística. Claro, la comparación estadística me da básicamente lo mismo. ¿Qué estoy diciendo? Que a finales del 2025 recuperé lo que perdí este año. Es distinto de la recuperación en B. Entiendo. Es distinto. Se está diciendo, solo vas a recuperar lo perdido a finales del 2025. Recién en 2026 vas a crecer. Claro, hay que ver qué pasa. Hay que transitar todo eso, digamos, ¿no? Y te traje de manera complementaria porque me parecía muy importante contar una cosa. Reciente, Hernán. No nos está... Como si no estuviéramos en Televisión Nacional. Sí. Quiero decirte que me alegra mucho que podamos hacer esto. ¿Por qué estas cosas pasan inadvertidas? Y si no hay alguien que nos dé una mano y nos ofrece mejores herramientas para hacer una lectura, ni más ni menos que el organismo que está auditando las políticas económicas de la Argentina. No es poca cosa. Es casi... Esto es un servicio, digamos. Ofrecer el servicio de interpretar a quien habla y, insisto, le dice a los gobiernos cuando tiene una deuda tan flagrante y una dependencia política tan importante, le dice, esto sí, esto no, y de esto depende eventualmente si yo te hago más llevadera a tu deuda. Ahora, te quiero contar qué es lo que no dice. Sí. Algunas cosas. La primera, ¿hay atraso cambiario? Lo mismo que el Staff Report. No decía nada. No dice nada. ¿Y eso te llama la atención? Sí, claramente. ¿Eso es avala o qué? Bueno, da la impresión que no quiere decir nada. Ese es el mensaje. No quiere hablar de atraso o no atraso. Me inclino por pensar que piensa que sí. Tan como Adorni. Porque de hecho le ha hecho algunos cuestionamientos pero no lo hace abiertamente. Vos decís, si el Fondo Monetario dijera algo abierta y explícitamente respecto a la atraso cambiario le genera un problema muy grande. Sí, se arma un desbarajuste importante. ¿Están de acuerdo con las medidas de intervención del fin de semana? Bueno, está atado con eso. ¿El Fondo Monetario te acordás que quería eliminar el BLEN en el 80-20? Bueno, no está de acuerdo. Te lo digo yo, no está de acuerdo. No está de acuerdo con lo que hizo el gobierno el fin de semana. Lo que hizo el gobierno, recordemos, que una parte de dos dólares se utilicen para intervenir en el mercado cambiario y para bajar la brecha. No quiere eso. Pero no dice nada. Y la tercera, esta es un poquitito más, si querés, de mirada mediana, neoconvertibilidad o flex cambiario. Acá remito a algo que ya vimos. ¿Cómo le ponés Uruguay-Perú una frase? Hoy yo todavía estoy en una fase de la Copa América. No es el partido, no es la semifinal ni ninguna de esas cosas. Neoconvertibilidad versus flex cambiario. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Te acordás que en el Staff Report el Fondo Monetario le decía quedate con el Banco Central, tu moneda es el peso y copia lo que hace Uruguay-Perú. ¿Qué le está diciendo? Tipo de cambio flexible, no se te ocurra ir ni a la dolarización ni a una convertibilidad. El gobierno quiere una neoconvertibilidad. Mira, esta discusión es un poco más larga. Si después sacaba el cepo cambiario, esta es la discusión que viene. ¿Bien? Está bien, pero eso no parece estar cerca, digamos. No, pero es importante porque está sobrevolando todo el tiempo porque es la tensión para darle o no darle dólares para la salida del cepo. No es menor la discusión. Bien. Pero hoy te decía, fue Wernin, el vice... ¿Cómo le hacemos laburar a leche? Presidente. Impresionante, sí. No, me gusta. Ayer me hicieron lo de la semilleta. Te calza como ese traje, mi amigo. Viene como si fuera al 25 de mayo o el 9 de julio. Sos el cuti romero de QR. Salís al cruce justo de la realidad. Muy bien. Te decía que el vicepresidente del Banco Central fue a Wall Street a explicar un poco todo lo que está pasando y demás y dijo muchas cosas. Hay una larga presentación en inglés que hoy fuimos desandando en parte, pero yo te traje una partecita que me pareció muy interesante y para explicar eso te traje una formulita. En realidad es un indicador. Acá se complica entonces. No, no. Es muy básico pero sirve. Si pasamos a la placa que sigue, fíjate el indicador. ¿Qué dice? Esto para, pensalo, abstraete de todo. Volví al CBC. Sí. O sea, veo estos dos puntos, barrita, algo arriba, algo abajo y ya está. Me vas a hacer la burla. ¿Qué estamos mirando? ¿Cómo se movieron los precios de un sector, supongamos petróleo? Sí. ¿Y cómo se movieron los salarios de ese sector? Sí. Estoy viendo si en el sector petrolero, por ejemplo, quién se quedó con un margen adicional. Si el empresario o los trabajadores. Distribución del ingreso o puja distributiva. Exacto. Sí, fíjate, si los salarios, perdón, si los precios le ganan a los salarios, el indicador sube. ¿Estamos bien? Sí. Sube. Bien. Mirá lo que pasó. Es decir, si el preso le gana el salario, quiere decir que esa empresa se quedó con más rentabilidad, con más ganancia. Exactamente. Bien. Con lo cual, y mirá lo que pasó. Pone, Wernig, dice, por ejemplo, Más de 100, diciembre 15. Petróleo, la producción de petróleo, 100. Si la relación esa era 100, pasó a 139, volvió a 100 y ahora 181. Sí. Y hay 80% que le ganaron los precios a los salarios. ¿Se entiende? Este cuadro es una belleza, te digo. Sí. Ahora te voy a, me vas a preguntar, ya lo sé, por qué lo mostró. Mirá, en equipo de manufacturas o de bienes vinculados a la producción industrial, peor, 213, le ganó en 113 puntos los precios a los salarios. Bueno, acá recortábamos porque era larguísimo, salvo estos dos, todo lo demás era negativo para los salarios. ¿Cuáles son los que dan positivos? Equipos de radio y televisión. Sí, la producción de equipos de radio y televisión y cueros. ¿Bien? Todos los demás pierden. ¿Alimentos? Sí, alimentos pierde por 20 puntos, ¿no? Manufacturas. Pierde el salario. De muebles pierde por 40, claro, siempre pierde el salario. Siempre. Si lo comparo con 2015, hoy yo lo veía y decía, pero esto que digas si es kirchnerista, Wernig. Pero yo te quiero... Claro, Wernig es el vice del Banco Central. Sí. Esto no lo hace, no sé. ¿Por qué lo hace? Kicillof, perdóname. Pero pará, yo quiero hacerte esta pregunta que me parece importante a esta hora. En este nivel cero, que es de donde vos sacás si ganó la empresa con más utilidad o ganaron laburantes con mejor salario, ¿era invivible? ¿Era insoportable este nivel de puja distributiva, de distribución del ingreso? No, de hecho tenías una economía más grande. Producías más bienes y servicios en ese momento respecto de ahora. Sí, no tiene sentido. ¿Para qué lo hiciste? No tiene sentido. Si yo digo que el vicepresidente de Banco Central presenta este cuadro por jactancia, ¿es un juicio mío o es un prejuicio? Mirá, en realidad la cuestión es por qué lo presenta. Bueno, les traje en español las dos frases que incluyen o que titulan este gráfico y el que sigue en la presentación. Nivel de precios y con esto te respondo Martín, nivel de precios dice salarios bajos para el estándar histórico márgenes amplios. Claro. Ese es el título. Sí. Que es para el Rigi. Y le dice, miren chicos, los salarios están bajos, ganan como locos, vengan. O sea, claro, esto es lo que lleva el segundo del Banco Central, lo lleva a Nueva York, dijiste. Sí. Y les está mostrando el mercado, ¿está bien si lo digo así? Sí, a los inversores que tienen bonos, por ejemplo, en dólares. Le está mostrando a los inversores, che, ¿cómo que no la ven? Miren lo que está pasando, miren los márgenes que tiene la Argentina. Miren lo que hicimos. No es el mismo, este documento, en la reunión de hoy de la CGT, no había que mostrarlo, lo tenés que esconder. Es la antítesis. Eso es cuando vas afuera que crees que nadie te ve, decís, miren esto. Claro, pero no lo veas y sí. Como Dujovne, cuando va afuera con el brief, antes de asumir Macri, dice, un país totalmente desendeudado, una economía en marcha. No es lo mismo. Para cerrar. La diferencia es que acá, los tipos, en la época de Dujovne, veían una economía que bien o mal funcionaba y tenía unos salarios altos. Y acá hay más dudas. Acá el problema es que dicen, che, ¿cuánto cayó el PBI y cuánto proyecta el fondo? Va a ser el único país de Latinoamérica que va a caer. Entonces, empezás a compensar. Esto es una joya este cuadro, Hernán. Y para cerrar, la filmina que sigue, dice también nivel de precios y dice, lecciones aprendidas. El ancla fiscal hace la diferencia. Nosotros le tachamos con la producción y le pusimos, pará, es el ancla salarial, chicos. Bueno, ahora viene Rolando Ferreres que me imagino que tiene otra mirada del asunto, pero en todo caso está muy bien. La discusión es qué es lo que está tirando para abajo. Qué es lo que tira para abajo o eventualmente qué es lo que está garantizando una inflación a la baja, digamos, ¿no? Sí. Interesante, ¿no? Una joya, insisto, esto no lo produjo el CEPA, no lo produjo Hernán Lecher, esto es lo que mostró el segundo banco central, el gobierno, frente a inversores en Nueva York para dar tranquilidad. Bueno, insisto, ya viene Rolando Ferreres, vamos a hablar de un montón de cosas vinculadas al momento del plan económico del gobierno. Vamos a retomar al mundo según Manu un segmento que nos encanta, insistimos, según Claudio Martínez, nuestro productor general, el ministro de la batalla cultural, es de ayer, esto que extrajimos de la conferencia en prensa, pero tiene que ver con una reunión que sucedió hoy, que es la reunión del gobierno con la CGT, lo compartimos. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni, aclaro que no tengo hermana, para que dormí poco y me pierdo, fin, fin, que sean cinco perros o que sean 43 conejos, y qué problema, vamos sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias, fin, 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 fin. Buen día a todos. Buen día a todas. Argentina campeona. Sabiendo que mañana va a haber una reunión del secretario de trabajo, Julio Cordero, con la cúpula de la entidad gremial, quería consultarte si se va a llegar a conversar sobre algunos aspectos de la reforma laboral. Bueno, en primer lugar, el presidente... Preparate, porque la vas a pasar mal. Creo, si mal no recuerdo, en la propia firma del pacto de mayo, cuando dio su discurso, dijo que había lugar para la redención de aquellos que hasta ahora no habían acompañado el rumbo que ha decidido tomar la Argentina. Caminaba por un rumbo equivocado. Más allá de que no hay una... no está la agenda definida. 4 PM, sumergirme en mi propia miseria. 4 30, contemplar el abismo. Por supuesto que estamos abiertos a seguir conversando. No quiero hablar de eso. Discutiendo. Si te molesta, te lo digo en la cara así. Me rompió la bola que haya dicho eso. Es una banda. Bueno, andá que jace allá. No es joda, no es joda. Estoy avanzando en todo lo que hasta ahora, que es mucho, no es mucho, se pudo hacer en la República Argentina en temas que tengan que ver por supuesto con la CGTA. Que de una vez por todas debe haber el trabajo que necesitamos y merecemos los trabajadores argentinos. Así que tranquilamente puede ser un tema un tema de debate. ¿Listo? Gracias. No, gracias a vos. Muy bien, allí estaba el vocero presidencial, insisto, a la conferencia de ayer. Le preguntan por la reunión con la CGT y lo que quisimos mostrar más allá de los momentos desopilantes es el malabar, es decir, la no definición respecto a una reunión que no sé si las tuvo en la jornada de hoy de la CGT con el secretario de Trabajo. Martín, todo tuyo. En realidad hay una palabra donde él no se escapa que es la palabra redención. Dice, nosotros dijimos que había la posibilidad de la redención para los que habían quedado afuera del pacto. ¿Qué es la redención? Me hago la pregunta y ni siquiera la voy a contestar. Cada uno la contesta según su creencia. Pero parece, sí, y además parece la redención una cuestión mística. También. Si no es mística es entrar. Claro, ¿qué es? Redención, convertirse. Es así. Tenés que convertirse, tenés que tener fe si no la tenías. Me parece que la CGT según Nadorni no tenía fe y debería demostrar que la tiene porque parte de la redención es la demostración de eso. Hoy hubo reunión entonces efectivamente con el secretario de Trabajo porque ministro no hay. El gobierno terminó con el Ministerio de Trabajo con Cordero de la CGT. Ahí estamos compartiendo fotos de la reunión de hoy. Ahí está. Y tal como adelantó en este programa Pablo Ibáñez no fue Pablo Moyano de los tres secretarios generales fueron Acuña y Daer y otros más. Estuvo Abel Furlan que había estado aquí con nosotros entrevistado y Andrés Rodríguez y varios más. No llegaron a una conclusión hoy. Llegaron en términos peronistas a formar una comisión. Vamos a ver si la comisión es para dilatar las cosas o es para resolver. Es una comisión mixta gobierno CGT para discutir puntos y para discutir la reglamentación de la parte laboral de la ley Bases. Las leyes hay que reglamentarlas. Ya salió la reunión ahora hay que reglamentarlo. Exacto. Vamos a discutir. Con tiempo. Con tiempo. Quieren pelear esencialmente que pongan un techo alto que corran al techo y dicen muchas gracias. Eso es discutir ganancias. Eso es discutir ganancias por lo menos ahí y dicen bueno algo te aflojamos pero salí andá para arriba. Después está el tema de los bloqueos que es otro tema y hay varios temas hay muchos puntos. Está el tema del DNU efectivamente. Perdón, el tema de bloqueos tiene que ver con cuánta rigurosidad se va a observar que hacer una medida de fuerza y que eso disminuya o relentice la circulación de la empresa al ingreso o salida de productos o de personas sea causal de despido. Claro, que sea causal de despido y que sea considerado bloqueo y no una protesta que es un punto. Es uno de los puntos de la ley, ¿no? Claro, exactamente. Intuyo que querrán discutir la reglamentación pero no veo muchos matices que puedan discutir en cuanto a eso. La ley es muy taxativa. Eso es muy taxativa. Por eso, yo no termino de entender más allá de la cuestión ganancias qué es lo que están o sea, a dónde están apuntando a dónde está apuntando la CGT, ¿no? Porque la reforma está hecha. A diluir lo más posible y apunta a otra cosa que tiene que ver con el DNU que también se discutió en la reunión de hoy. Justamente, la justicia donde sí hizo lugar amparos contra el DNU 70 del 2023, que es la base más todavía que la ley base, es el fundamento de la administración de mi ley, del gobierno del día a día que es el DNU 70, la justicia lo que hizo fue conceder los amparos pedidos por el tema de la reforma laboral. Es donde más amparos hay. Claro. Es que la reforma del DNU se suspendió y por eso la metieron en la ley. Ese fue el gran tema y además fueron amparos colectivos que fue lo que en ningún otro fuero apareció salvo ahora con el tema de los alimentos. Les propongo todo esto que están levantando. La última, lo que le dijeron hoy los dirigentes gremiales a Corderos o Secretario de Trabajo es no apelen ante la Corte. No apelen ante la Corte. No apelen cada uno de los amparos como una forma de demostración de buena disposición hacia nosotros. Ah, muy interesante. Y no hubo respuesta. Bueno, vamos a ver qué dijo Daer. De todas las cosas que nos cortó Martín el detalle de la reunión a ver si la palabra de Daer fue el único que habló. No hubo otro vocero digamos de la reunión más que uno de los Secretarios Generales de la CGT. Héctor Daer esto dijo. La semana que viene se juntan con los empresarios y la otra semana va a haber una mesa técnica para definir con precisión la reglamentación de estos artículos que tienen una gran variedad en cosa inédita en la legislación laboral que salieron del capítulo laboral de la ley bases y vamos a tener respuesta por lo menos de dos temas que pidió que pedimos que los tiene que elevar que son el tema de la Corte y el tema de la modificación del punto de partida del impuesto a la ganancia. Martín. No es plagia Daer es lo que estuvimos diciendo recién. Efectivamente esto reunión con empresarios vuelta reunión con la CGT y después una reunión conjunta con CGT y empresarios convocados por el gobierno. A ver en resumen la CGT dice bueno la ley ya está la ley salió contención de daños y eventualmente uno imagina tiene que protagonizar este tipo de situaciones porque tiene por detrás bases que le exigen cuanto más tiempo pasa y la CGT no habla mucho empieza a haber una exigencia más allá de las acciones que ha tenido durante todo el año. Totalmente. Gracias Martín. Acompáñenme al living ya está Orlando Ferreres para charlar con nosotros economista titular de la consultora Orlando Ferreres asociados. ¿Cómo le va Orlando? Hola. Muchas gracias por haber venido. Muy bien. Muchas gracias. Les quiero pedir un permiso porque más allá de todo lo que tiene que ver con la mirada del momento del plan económico de Milley nos parece que hay un factor que es político que incide sobre las expectativas que es el modo en que Javier Milley trata o más bien destrata a todos aquellos que piensan distinto. Claro. El permiso que le quiero pedir es si podemos recordar alguno de los momentos en los que se refirió a usted o prefiere que sigamos de largo. No, puede recordarlo. Bueno, vamos a poner uno de los tramos gracias Orlando. Vamos a poner uno de los tramos en los que Javier Milley hace poco en una entrevista se refirió a Orlando Ferreres respecto a una definición que había hecho de una de las últimas medidas que tomó el gobierno. Primer punto. A diferencia de otros planes exitosos en la historia argentina este plan se está haciendo sin que haya estallado antes una hiperinflación que te licuara la estructura de activos financieros en términos reales y se te hace mucho más fácil estabilizar porque no hay más dinero por ejemplo. Otra cosa no menor no menor y esto es pese a la imbecilidad mayúscula que dijo el señor Orlando Ferreres vergonzoso lo que dijo nosotros hicimos esto sin expropiación sin plan Bónex lo que la verdad que verdaderamente me sorprende que alguien con su experiencia haya dicho tamaña burrada. Yo insisto ahora podemos hablar si plan Bónex si plan Bónex no vamos a meternos en lo técnico pero quiero preguntar si esto es primero como lo viven lo personal pero si además esto incide de alguna manera en las acciones económicas del gobierno No, yo creo que no es decir él tiene sus decisiones las va tomando y las va ejecutando a la medida que puede pero y a mí tampoco me influye que él me critique o no me hace nada Es el presidente de la nación señalándolo Sí, pero pero tiene sus características este presidente señala a mucha gente no es que señala a uno solo o dos o tres sino a la mayoría de la gente que le hace alguna crítica nosotros comparamos la situación de pasar plata del Banco Central deuda al Tesoro y tratamos de buscar algún momento de la historia en la que esa se hubiera hecho y la que encontramos fue el del plan Monex de Herman González por supuesto que es todo lo que dice Milley no fue hecho voluntariamente sino por medios muy fuertes y tenía un plazo de 10 años ahora que aguantó todo el plan Monex salió ganando Pero Orlando ahora vamos insisto a lo técnico pero que haya un presidente que ante quien piensa piensa distinto lo señala y lo descalifica de la manera en que lo hizo no solamente usted es cierto sino a todo aquel que piensa distinto incluso de una mirada liberal o de la economía de mucho resumen de sumo respeto los mercados los inversionistas no ven allí un factor político que toman en cuenta a la hora de tomar una decisión si van tomando en cuenta todo eso porque es un poco exagerado pero bueno nosotros ya estamos acostumbrados a las críticas y no nos preocupa para decir lo que tenemos que decir no nos hace digamos mella esas críticas no las consideramos que son críticas efectivas sino que son producto de la situación que él está viviendo yo creo que eso es así y por lo tanto lo tomamos de esa manera me parece lo más práctico Bien Orlando ¿qué es lo que más le preocupa de este momento del plan económico del gobierno? Bueno básicamente que tratan de no devaluar a pesar de que el tipo de cambio de equilibrio está en 1.395 o 1.400 el tipo de cambio teórico para mantener el equilibrio del sector externo y que las exportaciones estén liquidando rápido sus posiciones como el caso de la soja por ejemplo que en junio no se liquidó mayormente entonces ese cambio fue llevando a los precios libres a ese nivel aproximadamente ahora quieren bajar ese nivel del tipo de cambio libre mediante la venta de las compras en el mercado único libre de cambio el MULC y lo que les sobre lo van a aplicar al contado con liquidación y por lo tanto van a tirar para abajo todos esos valores es lo más práctico devaluar y tener cierta inflación pero ya sería definitiva mejorando los salarios también bastante para que no haya una presión social tan fuerte yo creo que sería lo más lógico ahora voy a esa variable que usted ofrece lo que está haciendo el gobierno ¿es sostenible? yo creo que si logra bajar la inflación al 2% mensual que es la tasa de devaluación que tiene en el Crabripec actual yo creo que es sostenible ¿aún sin acumular reservas de la manera en que bueno, no se sabe eso presenta sus dudas o sea genera una cierta incertidumbre porque si no genera reservas y no teniéndolas de entrada mayormente netas evidentemente que hay un problema ¿no? si para usted tendría que asumir la devaluación que le muestra todo el esquema económico pero al mismo tiempo con aumento de salarios para que no haya pérdida de poder adquisitivo claro yo creo que sería así y de jubilaciones también para evitar un problema porque esto va a generar la devaluación que genera la mitad de la inflación o sea si devalúo 50% tengo 25% de inflación si devalúo 30% tengo 15% y así no en el primer mes puede ser que sea en dos o tres meses ¿no? bien Hernán Lecher ¿qué tal Ferreres? ¿cómo va? buenas noches le pregunto usted un poco mencionaba el atraso cambiario que trae aparejado pensando en la salida del CEPO algún problema con los flujos pero quiero preguntarle por el stock ¿puede el gobierno salir de los controles cambiarios con los dólares que tiene hoy? no, no puede es un problema difícil salir del sistema que tiene hoy de controles porque si lo que compra 200 dólares por mes a su vez no tiene que tener planes ni tiene que viajar al exterior tiene una serie de restricciones el que tiene el impuesto país que es del 17,5% bueno evidentemente a lo mejor lo sacan en agosto o por ahí en diciembre pero no se sabe cuándo y así sumamos una serie de restricciones que se van poniendo sobre el mercado de cambios para que no aumente la brecha entre el mercado oficial y los mercados libres pero es demasiado grande lo que tiene que hacer y ya es un costo para el gobierno Hernán íbamos a mencionar lo que Hernán había sugerido ver este mensaje a través de redes sociales del Ministro de Economía Luis Toto Caputo que tiene que ver con otro logro del gobierno junio cerró con superávit financiero de 238.189 millones de pesos sexto mes consecutivo sobre el modo en que se consiguen los superávit leí alguna definición usted elogia las medidas fiscales o la política fiscal del gobierno tal cual esto es sostenible es cierto se hace en base a postergaciones que en algún momento tienen que pagarse no yo creo que no se van a digamos a volver a la práctica de ese tipo de variaciones de los salarios de las jubilaciones etcétera me parece que esto es sostenible o sea que está bien encaminado y por eso nosotros defendemos la posición del gobierno o sea pensamos que la inflación tiene su origen en la emisión de dinero básicamente después vienen otras causas secundarias que son la lucha entre salarios precios las tarifas etcétera la tasa de interés pero la básica la causa básica de la inflación es la emisión de dinero ahora Orlando cuando usted ve que ese recorte en el gasto digamos para dar el superávit se consigue postergando el pago de la luz bueno la luz mayorista camesa etcétera se consigue con un recorte de la obra pública de arriba del 80% con ajustes usted recién mencionaba la preocupación por los salarios y sobre todo por jubilaciones bueno en el salario público en las jubilaciones como mayor aportante a ese superávit eso lo vuelve sostenible uno en términos macro y dos humanamente aceptable bueno humanamente tiene sus problemas porque uno tiene que ver la ética que tiene para bajar los salarios y las jubilaciones en términos reales eso evidentemente tiene un impacto ético o político no sé cómo llamarlo pero efectivamente es importante ahora yo sería más partidario de aumentos de salarios y jubilaciones al mismo tiempo que hago un ajuste al tipo de cambio y dejo todas las cosas ordenadas de una sola vez antes que hacer un ajuste que en cierto modo es gradual ¿no? como que estamos teniendo ahora si bien fue fuerte se le rompería la cuenta ahí a Milay ¿no? no yo creo que no lo que pasa es que tiene que hacer una segunda cuenta y yo creo que a partir de ahí ya estaría arrancando perfectamente y no luchando para llegar al 2% de inflación que le va a costar bastante me parece Cerolini ¿qué tal? buenas noches Ferrer ¿qué tal? usted dice que bueno que si lograra llevar la inflación al 2% quizá podría converger todo y el plan podría tener éxito pero si el campo no liquida ¿no? que yo lo veo siempre como un termómetro digamos las acciones las decisiones que yo tomo personalmente en la economía las tomo en base a lo que hace el campo ¿qué pasa con estos 6 mil millones 7 mil millones que tienen que pagar en diciembre? usted póngale que va la inflación al 2% los 7 mil millones para pagar la deuda con los bonos soberanos y los millones de Bopreal y todo eso ¿de dónde van a salir? ¿usted cree que el fondo no va a dar más plata o quién va a traer la plata? bueno el fondo si se hace un nuevo acuerdo podría poner plata fresca de nuevo o a lo mejor algún organismo como el Banco Mundial o el BID podrían poner parte de plata fresca que eventualmente se pueda conseguir de esos lugares yo creo que eso es posible no digo que vaya a ocurrir pero es posible o sea que se puede sacar de otros organismos estos internacionales porque directamente del campo no va a salir no va a haber dinero que venga fresco a este tipo de cambio con una convergencia de la inflación hacia abajo evidentemente de ahí no va a salir ¿por qué alguien le prestaría dólares en este momento a la Argentina? en este momento está bajando los bonos del Estado y bajando las acciones privadas también mucho ayer bajaron 12% y hoy bajaron otra proporción menor pero importante o sea como que perdió confianza de los mercados financieros y eso me parece que hay que lograr de nuevo encauzar ese digamos destino financiero adecuadamente como lo logran publicando las cifras del semestre que dan positivo en cuanto al déficit primario y el déficit financiero pero la cuestión es poder seguir con todo eso todo el tiempo ¿no? Reitero entonces o reformulo ¿qué debería pasar para que organismos financieros digan sí, yo le voy a prestar dólares a la Argentina porque veo garantía de que efectivamente me lo van a poder devolver o que es una economía sostenible en esos términos en la generación en el cuidado de los dólares? Bueno, uno tendría que bajar mucho el riesgo país que ahora está en 1500 1550 está subiendo 1600 está por ahí efectivamente tiene que llegar al nivel de Uruguay que está en 250 o algo así o Brasil o Perú que están en niveles debajo de 500 puntos de JP Morgan como riesgo comparado con los Estados Unidos yo creo que estando en 1550 es difícil que tengamos préstamos del sector privado Fernan Ferreres quería preguntarle por la renuncia de Fausto Espotorno al equipo de asesores del gobierno a ver se hacía insostenible por esta mirada que tal vez ustedes comparten respecto de lo que quiere hacer el gobierno en general digamos no él digamos tenía algunos problemas en sus reuniones y a su vez declaró digamos que también la reunión del presidente del Banco Central y del Ministro de Economía no había sido clara en sus objetivos que iba a haber una reunión el lunes a las 10 con los banqueros para explicarles mejor qué era lo que pasaba pero en ese momento no se entendió exactamente de qué se trataba yo creo que él fue renunciando por ese tipo de tensiones políticas que se fueron generando perdón usted sus colaboradores como Espotorno cuando toman una decisión así de entrar al gobierno qué les dice le gusta no le gusta cómo es no nosotros no decimos nada pueden hacer lo que quieran no estamos actuando digamos como protectores o decimos si no no fue porque se enojaron con las declaraciones suyas no 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 para nada tuvo sus propios problemas claro hay un tuit de Caputo otro tuit de Caputo que quería mostrarle a ver su opinión el CCL esto de ayer bajó casi 10 puntos y el central compró 36 millones pero para algunos medios la noticia hoy es que subió 3% al riesgo país hago la aclaración porque hoy ya no compró 36 millones sino que vendió 3 y el riesgo país volvió a subir qué opinión le merece esta situación es una situación difícil porque justamente lo que estamos hablando es de que para poder obtener crédito del sector privado financiero hay que bajar el riesgo país no aumentarlo toda medida que aumente el riesgo país no es buena por más que esté porque sea una mala interpretación o lo que fuere pero quiere decir que no se está comunicando exactamente lo que se quiere lograr recién hablaba o hace las declaraciones que generaron conflictos fuera lo del plan Bónex para los bancos le pregunto no me quiero poner técnico pero por los puts el gobierno está forzando a los bancos a sacarse digamos a acordar cambiar los puts y los bonos largos por bonos cortos y es un problema para los bancos si ha tenido problemas con el banco que hizo el cambio de puts por efectivo y efectivamente lo nombraron con varios varias críticas bastante fuertes y los demás bancos están esperando a ver qué hacen pero yo creo que hay una tensión ahí que se va a resolver en el próximo mes o dos meses Orlando finalmente desde ya uno conversa con un economista con un consultor de sus características de su trayectoria y siempre estamos preguntándole por los indicadores macro etcétera nos está viendo una enorme cantidad de gente que confía en este gobierno y que todavía dice bueno el sacrificio que estoy haciendo va a tener algún sentido claro qué le dice a las personas que están observando por este momento del gobierno y por las decisiones que viene tomando esas personas usted qué le diría es por acá sin ninguna modificación y la cosa va a andar bien o van a tener que seguir haciendo un sacrificio muy fuerte ya sabe que la casta el sacrificio no fue de la casta fue jubilado jubilada trabajadores y trabajadoras si efectivamente los que más han sufrido serían los trabajadores especialmente los informales y los jubilados y jubiladas también se perjudicó el empleado público y en menor medida el empleado privado formal pero que también perdió dinero respecto de los anteriores políticas efectivamente yo diría que tiene sentido seguir tolerando esta situación difícil porque estamos prontos a llegar a un momento de definiciones en materia de política económica y yo creo que hay que aguantar ese tiempo para que las cosas salgan definitivamente bien me parece que eso es lo que yo le diría yo lo escucho decir esto y lo escucho a mi ley destratándolo como lo hizo digo presidente observe lo que le están lo que le están diciendo porque al contrario usted podría decir todo lo contrario creo que no hay peor cosa en este momento para decirle a la sociedad que no hay que no hay camino que hay una pared por delante y el presidente se enoja como se enojó con usted a mi me llama la atención yo entiendo que a usted le baja el precio y no quiere entrar en esa discusión a mi me parece sumamente fuerte que un presidente con todo ese poder señale a alguien y le diga lo que lo que le dijo y después lo escucho y veo que usted no tiene ningún tipo de resentimiento ni nada que se le parezca no yo resentimiento no tengo no tengo con nadie o sea que ni con él tampoco me parece que su estilo personal es bastante agresivo con la gente que no dice exactamente ¿es democrático eso? bueno es personal más bien me parece es un tema de su propia psicología no hay que entrar en el terreno ético digamos porque eso ya sería muy complicado pero digamos Miley ganó las elecciones porque fue un tipo que canta que dice en una obra ¿cómo voy a cerrar el Banco Central? y canta toda la obra sobre el Banco Central en contra y yo creo que eso fue lo que logró que mucha gente hasta del peronismo lo votara me parece bien que lograra esa imagen un poco fuera de lo corriente dentro de la política me parece que por eso hay que apoyarlo Orlando muchas gracias por haber venido no al contrario gracias a ustedes bueno me voy con Irina Hauser próximo tema Irina bueno hoy hubo una novedad que tiene que ver con un anuncio sobre cuáles son las funciones de la inspección general de justicia este organismo que desde su más larga historia lo que hace justamente es controlar a las sociedades comerciales ¿no es cierto? las sociedades tanto que están constituidas en Argentina como las sociedades extranjeras como las sociedades offshore bueno el gobierno lo que anunció es que la inspección general de justicia va a dejar de cumplir funciones de control así como te lo estoy diciendo no va a controlar nada ¿qué va a hacer entonces la inspección general de justicia? bueno lo que va a hacer es buscar la manera de atraer inversiones esta es la función que el gobierno le quiere dar es una ruptura total en la historia de este organismo porque este organismo de estado perdón es una ruptura histórica histórica es lo que acaba de ocurrir con la IGJ inspección general de justicia la inspección general de justicia insisto es el organismo que controla a las sociedades comerciales entonces lo que está haciendo es flexibilizar de todas las maneras que se te pueda ocurrir justamente el monitoreo que hay sobre cómo se constituye una sociedad si están protegidos o no los acreedores por ejemplo los acreedores de una sociedad que se constituye en la Argentina pueden quedar totalmente desprotegidos una sociedad que se crea una sociedad extranjera no tiene ni siquiera que rendir cuenta de quiénes son sus socios sus accionistas cuáles son sus accionistas su patrimonio yo puedo tener puede ser voy a ser no exagerado puedo ser narco bien me dedico a eso y armo una sociedad está llegando al fleje no 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 eso no debe poder ser para nada hay un ejemplo muy concreto sobre esto perdoname que te interrumpa ¿puedo poder ser narco y armar una empresa? sí hay una modalidad que está justamente dentro del modelo que defiende el gobierno que son las sociedades y acciones simplificadas que en realidad las SAS vienen del gobierno de Mauricio Macri y lo que ha hecho esta gestión a través de bueno desde que está Daniel Vítolo en la inspección general de justicia es hacer crecer más ese modelo el gobierno durante el gobierno de Alberto Fernández las SAS fueron tan controladas que prácticamente dejaron de existir usted debería saber que en Rosario y una pero espera quiero decir eso y una de las SAS que más escándalos generaron porque muestra lo que puede llegar a implicar una sociedad de acciones simplificadas es que los monos los monos la organización narco los monos llegó a crear más de 40 SAS para utilizar facturas truchas y para lavar plata y las abrían por teléfono desde la cárcel exactamente a ver que dijo el ministro de justicia cuño olivarona en el anuncio de estas flexibilizaciones dale con esta normativa dirigida por Daniel se simplifican flexibilizan y desregulan los trámites para la constitución el funcionamiento disolución y liquidación de las asociaciones civiles y fundaciones segundo la constitución y funcionamiento de las sociedades constituidas en el país para favorecer algo tan importante la inversión local tercero el régimen aplicable las sociedades constituidas en el extranjero para favorecer y promover las inversiones extranjeras bueno aquí el ministro de justicia yo quiero decirle de todas maneras es Javier Milley cumpliendo con lo que prometió es decir que el mercado tenga la menor cantidad de cargas burocráticas y trabas del estado para llevarse adelante y ya que hablamos Hernán habló de narco yo puedo hablar de lavado en general exagerando también o sin exagerar el prejuicio ideológico les gana la verdad yo sinceramente me cuesta creer yo lo aplico sociedades anónimas deportivas pero ya ocurrió no es que lo estamos diciendo ahora canal de lavado y la IGJ la inspección general de justicia facilita ese canal porque en realidad lo que está haciendo según entendí la explicación de Irina casi se autosaut no se autodestruye pero más o menos se autosabotea sus funciones de control la IGJ cerramos Irina dale es que lo que están anunciando es que la IGJ no va a controlar más y lo que te quiero decir respecto de bueno de lo que estabas planteando no esto no es algo que lo estamos descubriendo ahora y que estamos anunciando que va a ocurrir el ejemplo que te doy de los monos es un ejemplo que ocurrió o sea que que a través del tipo de sociedades y la falta de controles que se están estableciendo se pueden cometer delitos es algo que ha ocurrido estafas también dentro de una familia estafas en una herencia cuando no tenés no tenés controles sobre origen de fondos claro el origen de los fondos estafas a un a un socio los socios mayoritarios tienen mayor poder claro las mujeres que se divorcian de un tipo que es un empresario y que la mujer no entiende nada le dicen firma acá y chau o sea no hay exigencia de nada es eso el modelo Stutzenegger bueno esto estuvo protegido por un modelo anterior este gobierno decidió desarmarlo porque lo que está planteando es un modelo distinto que justamente lo que dicen ellos va a traer las inversiones ahora esas inversiones van a traer nuevos delitos o aprovechamientos bueno ya veremos bien ya nos vamos a ir gracias Siri muy claro vamos a ver esto como camina por supuesto pero por lo que dice Irine esto ya caminó y ocurrieron estas cosas nos vamos a ir a una tanda quiero decirles que ya está Carlos Henel en el estudio de A24 vamos a charlar aquí en QR para mí les reitero si alguien tiene propiedad en la política argentina hoy para hablar de lo que significa la posibilidad de que los clubes en general y los de fútbol en particular que es donde señaló Javier Milei o la zanahoria que ha mostrado Javier Milei respecto de los clubes de fútbol es Carlos Heller porque además de diputado nacional es o fue vicepresidente del club atlético Boca Juniors ni más ni menos y ha tenido experiencia en lidiar con estas intentonas que ya han ocurrido en la Argentina vamos a ver que mirada tiene sobre lo que está ocurriendo llegó el momento de ahorrar en combustible sabías que si te pasas a GNC ahorras miles de pesos por mes pensá en gas argentino pensá en economía y medio ambiente pasate a GNC tanda y estamos seguimos en QR hasta las 11 de la noche por A24 bueno hablamos bastante las novedades del día en virtud de lo económico de la política económica con Hernán Lecher hicimos una lectura muy minuciosa de lo que dijo y lo que no dijo el Fondo Monetario Internacional nos queda por preguntarle a Fer Cerolini qué es lo que pasó con el dólar hoy con los dólares paralelos con el oficial y con el ilegal Fer si los dólares bajaron bajaron un poquito más bajó el dólar MEP un 2,19 bajó el contado con liquidación 2,98 y el blue se mantuvo en los 1400 acá hay una brecha interesante que realmente en un momento se va a terminar de arbitrar supongo que el blue si dejan el precio acá probablemente el blue se acerque se acerque bueno acá me parece que no bajó más que esto esta placa no es la anterior me parece correcta la anterior la anterior estaba bien la verde anterior que teníamos que está en 1270 la operación del contado con liquidación bueno un poquito más bajo que eso podemos poner estuvo más bajo ahora no compraron reservas es decir que la teoría de ellos de que el día que compran reservas lo que es asombroso es esto a ver si se puede dimensionar lo que están en los 11 días que van del mes de julio se compraron 260 millones son 23 millones de dólares por día se supone que tendrían que estar comprando entre 150 y 200 millones para julio para este momento del año para julio si con lo que no se vendió en junio bueno si no ahora en algún momento va a aparecer bien 220 230 es lo que se operó es decir lo que se tendría que comprar es lo que están operando y eso es un problema porque quiere decir a mí no me queda ninguna duda de que tampoco están abasteciendo a los importadores porque con ese monto no llegas a abastecer lo que te puedan pedir ¿se entiende? porque es poca la plata lo que llega ahí el gobierno alega que en este momento tiene un problema de estacionalidad porque en el invierno vos gastás dólares para consumir energía entonces alega eso pero yo comparto considero que el problema que tienen es que no tienen digamos ese es un problema en todo caso de lo poco que podés ahorrar pero no te están liquidando a ver vos podrías estar entre 300 y 400 millones porque en junio no liquidaron porque en realidad son datos que deberían haberse producido en junio y esos valores no están llegando finalmente al mercado y lo otro terrible que si es una cosa realmente preocupante es que volvieron a caer los bonos pero con cifras con a ver algunos cayeron el 4% cuando decimos caen los bonos son los bonos de deuda son los bonos de deuda argentina que cotizan en nueva york que son están en relación al riesgo país y es la idea de que caputo todos dicen las deudas no se pagan las deudas se rolean se rolean quiere decir se canjea por otra deuda se patea eso hacen todos los países pero para poder hacer eso tenés que saber que los bonos que vas a sacar son pagables entonces los países sacan deuda entre 5 y el 10% si tu bono ¿sabés cuánto rinden hoy los bonos soberanos? se están volviendo a acercar a un rendimiento del 30% anual vos me decís eso explícamelo porque yo no sé claro que comprando este bono te dicen no si te compras este bono te pueden llegar a pagar el 30% y eso es mucho es poco y 30% en dólares quiere decir que te paga un tercio de lo que vale en un año ¿qué dijiste? 30% es un temedario mete en palabras pero se acerca al 30% quiere decir que te están pagando un tercio de lo que vale por año ¿quién te... digo es que la verdad che si te pagan eso porque no lo van a poder pagar porque están saliendo todos están corriendo ¿se entiende? habían llegado como a 60 dólares ahora el AL30 está bien ya pagó 4 dólares que pagó de amortización ahora tendría que valer 54, 56, 55 y ya vale como 49, 48 dejame Fer hacerte dos preguntas y cerramos estamos repasando el día de los dólares estamos repasando el día de los bonos del riesgo país hace un ratito Vilela el ex secretario de bioeconomía ahora otra vez agricultura, ganadería y pesca dijo algo muy interesante en el programa de Maxi Montenegro dijo si antes no te estaban liquidando ahora con una brecha más chica así con el contado con liqui más barato más barato le bajaron menos te van a dar bajó el dólar que le pagan se hace el 20% se hace al contado con liquidación ahí está la placa anterior si la tienen está bien estaba en 1279 1280 antes estaba en 1400 entonces el 20% el campo lo cobraba en 1400 ahora lo cobra en 1278 claro menos te van a dar claro entonces digo no se lo le baja para lo único que puede servir es la Argentina está perdiendo ya un montón de reservas también porque la gente empieza a hacer nubes dice che me tengo que ir de vacaciones el que tiene la guita y dice me voy acá y me sale lo mismo que irme a Brasil o que irme a México y eso lo empezás a pagar ahora no cuando se puso el dólar turismo al mismo casi al mismo que el dólar blue la gente dice no paguémoslo con peso que lo ponga el Estado los dólares después se lo porque yo después me devuelvo el 30% eso se empezó a alejar nuevamente entonces eso de que la gente gaste dólares a través del dólar de 1500 no estaría fomentado es lo único que podés decir bueno ahí recuperás algo me gusta Cerolini porque te lo explica en lenguaje de calle y a lo grito como en la esquina también con esa fusión y a ver si lo entendés si lo entendés si estuviera en la bolsa comprando y vendiendo se viene Heller pero antes de charlar con Carlos Heller sobre la intención del gobierno ya manifiesta y con decreto mediante del ingreso de los capitales privados a los clubes y a los clubes de fútbol vamos a repetir un éxito el público lo pide y lo tenemos que volver a hacer acompáñenme me voy a la pantalla ¿por qué? y bueno porque estamos jugando con la idea de la distopía ¿cuál es nuestra distopía respecto de nuestros clubes? y que nuestros clubes dejen de ser nuestros clubes ¿y dónde se materializa eso? y se materializa en los nombres en los escudos y en los colores y hay más atención la producción no para en esto recordemos grandes éxitos Quilmes podría ser esa la manera de llamar a Club Quilmes del sur de la provincia Former Argentinians Juniors es el destino de Argentinos Juniors Justice and Defense Onion Club se suma Oñones Cebolla pero no importa serían los cebollitas esos tienen algún problema de ortografía las cebollitas Avellaneda Devils es una cosa extraordinaria este atención con esto Chiquis Central Barracks una genialidad Córdoba Mechanicals Tallers Nunes Millionaires también es finita esta no hay en inglés entonces queda Nunes Millionaires Slotter House New Chicago Matadero Belgrano Fernets Independent Riva Davis of Mendoza que Chacarita viene de Chacra Chiquita y que en la rapidez de los de los inmigrantes italianos decían Chacrits Chacrits Chacarita Little Farm Fúnebres bueno una genialidad nos vamos a la mesa al encuentro de Carlos Heller para que nos cuente con su experiencia de haber sido vicepresidente de Boca cuál es el riesgo frente a toda esta intencionalidad ¿qué haces Carlos? ¿cómo te va? Hola ¿qué tal? buenas noches ¿no te gustó el de Juniors von Boris? no un gesto adusto un humor es un chiste sí, está bien pero me gustó no, está bien claro, no bueno hoy el Ministro de Justicia cuando hizo la presentación respecto de los cambios en la IGJ hizo referencia concreta al ingreso de la SAD las sociedades anónimas deportivas lo hizo de esta manera y lo charlamos con Carlos dale en el mundo todos los clubes todos los clubes son sociedades con capitales privadas y fíjense los casos que me vinieron recién a la cabeza el club que más plata maneja es el Bayern Munich porque los dueños son Adidas una empresa de seguros Allianz 450 millones de presupuesto anual segundo Real Madrid 400 millones de pesos de dólares euros anuales tercero el Barcelona cuarto el PSG y todos los clubes siguen sigo con capitales privados todos los clubes importantes y esos clubes han crecido enormemente algo que alguien llamaba la atención del Bayern Munich hay que darle bien la letra el Barcelona y el Real Madrid son sociedades asociaciones civiles me está jodiendo no el Barcelona y Real Madrid son asociaciones civiles como nuestros clubes así es y están entre los cuatro que pusieron como ejemplo sí por eso digo está mal asesorado no tiene por qué saberlo cuño pero la verdad el que le pasó letra el que pasó letra le pasó mal la letra y el Bayern creo que el 75% es de la gente si no me equivoco sí creo que sí pero es una sociedad anónima igual debería saberlo es el ministro igual debería saberlo es el ministro que está promoviendo la ley sí sí pero digo tan malos ejemplos de cualquier manera alguien con mucha maldad decía el PSG no gana una sola champion pero bueno qué sé yo sí está bien pero a ver primero está todo mal desde el vamos y lo que yo primero quiero decir es que pueden hacer todas las sociedades anónimas deportivas que quieran pero para que puedan competir en el torneo oficial de la Asociación del Fútbol Argentino hay que modificar los estatutos de la AFA porque el estatuto de la AFA dice que solo pueden estar afiliados a la AFA asociaciones civiles sin fines de lucro es decir que el decreto 7024 sirve para crear asociaciones civiles deportivas pero no obliga a que la AFA que además acaba de ratificar hace poquito en una asamblea de los clubes que la única forma asociativa permitida en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino son las asociaciones civiles es decir lo que ocurriría inmediatamente que ingrese un capital privado a un club en estas condiciones es que no juegue el campeonato no podría participar de los torneos oficiales debería ser desafiliado esto tiene historia a ver no empieza ahora esto empezó Macri yo me peleé con él en el origen así que conozco este tengo un bibliotecario así de recortes de recortes de aquel entonces de las cosas que decía él y decíamos nosotros al respecto vos estando como vicepresidente de boca y él afuera o él ya presidente de boca el avance de la privatización de la privatización del fútbol este en algún momento ya Macri presidente de boca lo le insistió a grondona para que ponga en discusión el tema en el comité ejecutivo de la asociación del fútbol argentino que en ese momento creo que eran menos eran 36 creo este los miembros y se votó y salió 35 a 1 y entonces cuenta la anécdota que grondona con ese estilo que lo caracterizaba le dijo perdimos pibe este 35 a 1 así grondona sabiendo que eso iba a resultar de esa manera pero lo quiso dejar expuesto obvio hace poco el año pasado no conocía la anécdota se ríen los muchachos y digo no conocía la anécdota perdimos pibe y apareció grondona perdimos pibe claro y hace poco no sé si creo que fue este año inclusive se volvió a tratar en el comité ejecutivo de la AFA y salió 47 a 0 la votación respecto del mantenimiento de las asociaciones civiles aún si los clubes no quieren perdonan podría forzar el gobierno tiro dos pavadas Carlos perdoname de alguna manera intervenir la AFA y modificar el estatuto o arma una liga aparte puede hacer lo que no liga aparte no porque la única entidad que la el fútbol es una organización universal que tiene una confederación global que es la FIFA quienes son miembros de la FIFA las asociaciones continentales continentales la asociación la comebol comebol la UEFA la liga africana la CONCACAF claro la CONCACAF esos son los miembros de la FIFA quienes son los miembros de cada una de esas asociaciones las federaciones nacionales las nacionales de esa confederación quienes son de las claro esos son la AFA quienes son los de la AFA los clubes pero Carlos en el reglamento global no existe esto que yo te digo en la Argentina en el estatuto de la asociación del fútbol argentino la única forma jurídica aceptable de una entidad es asociación civil desde luego que ha habido cosas en las que hay gente que de hecho actuó como si fuera una asociación y en Europa también lo que dijo el Real Madrid también funciona en muchas cosas como si fuera un asociano y maneja más plata que el otro no importa porque una asociación civil puede manejar toda la plata del mundo porque si no estamos asumiendo que las asociaciones civiles son para pobres y la asociación civil que lo dice mi ley basta con el pobrismo socialista yo te quiero preguntar a ver del otro lado nos está viendo un presidente de un club de un barrio que de repente le creyó a mi ley y dice hoy por qué ahora Heller está diciendo que por esto no me van a llegar fondos claro qué es lo que digamos si lo proyectas qué es lo que pasaría pero es que eso es un bolazo lo único que pueden poner aquí son factorías para producir en escala industrial jugadores de alta competencia para llevar para afuera no van a invertir para adentro porque el mercado local no puede generar los ingresos que justifiquen esas inversiones piensenlo explica eso mejor claro para mí eso es importante este argumento no lo había escuchado explicalo para que vos lo entiendas no mejor yo lo expliqué bien serolín y Heller listo ya si lo entiendes explicalo mejor serolín y Heller se pusieron de acuerdo y dijeron si hacemos que el salame en el conductor lo entienda no 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 eso ya está agregando usted no 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 dementimos a nadie igual oh mirá de afuera se suman también digo esto porque mi ley no está diciendo no está desconociendo escúchame una cosa pero espera déjame formar la pregunta mi ley no desconoce quiero ser honesto intelectualmente con lo que plantea el presidente mi ley no desconoce que la cantera de los grandes jugadores que él dice ahora están jugando afuera son de los barrios de acá mi ley dice yo quiero que esos jugadores jueguen acá que jueguen en la argentina y enriquezcan la liga pero el deporte de alta competencia no es distinto que el resto de las actividades y en el mundo lamentablemente para nosotros los países periféricos somos proveedores de materia prima y los países y obvio de materia prima entonces yo digo siempre mirá la foto esa que publicaron creo que te la mandé Pablo del equipo de Canadá del 84 y el del 2024 hace 40 años eran todos rubios en la selección que jugó ahora había 9 afros había solo 2 no afros y cuando mirás todas las selecciones ¿y qué quiere decir eso? eso quiere decir que todos los países de la periferia de África de Asia de América Latina sí, muchos no nacieron ahí proveen así como proveemos ¿vos crees que nosotros comemos en la Argentina la mejor carne que se produce en el país? no ¿y vos crees que comemos la mejor fruta que se produce en el país? no no, lo mismo pasa con los deportistas los deportistas mejores se los llevan a los países centrales ¿y no puede cambiar eso si entran capitales privados a los clubes? pero perdóname pero los capitales privados en el mejor y el más benigno de los casos porque están todos los temas de lavado y demás que además es cierto pero en el mejor de los casos que venga con la mejor intención vienen a ganar plata y no hay manera de que esas inversiones tengan recupero en la República Argentina claro lo que pueden hacer es poner fábricas de jugadores más armadas pero por eso ¿cuántas ligas cuántos equipos hay cuántos países hay 200 países y hay 100 que tienen fútbol y 70 que tendrán buen fútbol digamos hay 4 ligas que son las que tienen todo vos agarras a la liga italiana a la española a la inglesa y un poco la alemana ahí tenés todo los jugadores terminan jugando ahí en esas 4 es decir los demás países de al lado y esto no lo va a revertir pero Portugal no va no puede ver a Ronaldo va a perfeccionar la máquina de concentrar la liga digamos si vos decís que es difícil que ganen Guita ahí nos tenemos que inclinar porque es fácil que laven Guita obvio o que el objetivo sea es decir hoy ya en la Argentina hay algunas dependencias de algunos clubes europeos que están a la casa de talentos jóvenes que a veces ni siquiera pasan por los clubes de la Argentina es decir los descubren en algún club de barrio los descubren en algún lugar y se los llevan pibitos y cada vez va a ser más así porque hay un tema que en última instancia tiene que ver con que el fútbol no es distinto a lo que es el resto de la economía de lo que es el resto de la organización de la sociedad entonces nos pasa sacá el fútbol vos sabés a mí por ejemplo me gusta el básquet la NBA es una maravilla es fantástica ahora las ligas nacionales han quedado desmembradas vos tenés la NBA tenés un poco la liga europea que tiene algún nivel de competencia y después chau por lo que está diciendo esto pasa en todos los ámbitos se profundiza la desigualdad bueno repetir como pasa con la carne con los duraznos con lo que se te ocurra a ver te lo pregunto al revés y no te rías porque a mí cuando me tratan cuando me estigmatizan me sonrío yo hubiera querido que Buonanotte juegue dos temporadas más en central que madure ¿cómo se logra eso? y para eso tendríamos que tener un acuerdo entre los distintos actores incluido el gremial de de los jugadores de que haya una edad mínima por ejemplo en la que no se puedan transferir por ejemplo ¿cuál sería el edad ideal? no sé los 20 20 por lo menos 22 es decir que no sean 15 ni 16 ¿sabés qué pasa? como con el resto de las cosas si regulás podés establecer cosas que hagan al interés colectivo si lo dejas como libre mercado pasa como en todas las cosas con el libre mercado seguramente mucho te va a decir que Messi en gran medida es Messi porque logró hacer su carrera desde chico en el Barcelona y quizás eso es lo que dice Patricia Bullrich porque le dieron de comer bien dice allá Patricia Bullrich no dice eso no no yo no digo no no pero no no es porque yo lo que le digo es que haber jugado al lado de Rolandinho al debutar al lado de Rolandinho de todos esos cracks que debutó no es lo mismo que se seguirá jugando en el fútbol local y Maradona y Maradona y Maradona donde debutó claro que tiene que ver donde debutó Maradona Maradona en el Argentino en el Argentino Junior no en el Barcelona el talento es el talento y no tiene nada que ver desde luego que si vos al talento le agregas mejor alimentación mejor tratamiento en general y demás probablemente obtengas un resultado más eficaz y por eso los jugadores que se van de los países como nuestros cuando van a algún club de alto nivel de competencia en Europa elevan su rendimiento pero les cambian el régimen de comida les cambian de todo entonces obviamente que obtienen eso es el alto rendimiento en la competencia pero insisto igual usted Maradona Maradona terminó siendo Maradona una vez que pasó por Boca antes era una gran digo hay un lugar donde te estarías consagrando Maradona vino a Boca porque era Maradona y Boca y River se lo estaban disputando porque era un talento Maradona era un espectáculo cuando hacía jueguito en el entretiempo de los partidos de primera ya era un espectáculo no le saquemos porque el talento es el talento pensaba Nenzo Fernández por ejemplo salió de un club de San Martín Recova de un club de barrio y pensaba en esto digo uno que conoce un poco los clubes de barrio y demás lo imagina lo intuye y demás pero quiero tu opinión ¿qué es lo que se pierde en esos clubes de barrio si la única mirada es la económica? y toda la esencia de lo que son los clubes de barrio porque en definitiva los clubes de barrio son un ámbito de contención de la organización familiar yo en alguna época había planteado por ejemplo la complementaridad de la escuela y los clubes de barrio porque en la escuela privada hay práctica de deporte jornada completa y en la escuela pública en muchísimos casos en la mayoría es media jornada entonces yo decía asistamos a los clubes de barrio que tengan estructuras adecuadas y que sean el complemento y en el contrahorario hagan que todos los pibes que van a la escuela pública practiquen deporte por ejemplo y eso generaría una contención social importantísima y el desarrollo hay chicos que justamente especialmente le gustan el tema más el tema físico que el tema de cosas Carlos tenemos que cerrar pero no quiero obviar un elefante en la habitación que hay en el momento en que se fue Orlando Ferreres y vos ya estabas en el estudio Orlando Ferreres dijo cambio de tema elefante en la habitación y bueno no quiero dejar de preguntarte lo que está ahí como llamando la atención por lo menos para quienes han prestado atención en el último tramo de la charla con Orlando Ferreres que estuvo les comento para quienes se suman hace un rato economista que estuvo aquí en QR dijo Orlando Ferreres después del presidente le dijo de todo él mismo señalando muchas diferencias y cosas que tendría que hacer el gobierno que no hace pero al final le pedí un mensaje a aquellas personas que han sufrido el ajuste en estos tiempos y Orlando Ferreres dijo a un crítico de todo lo que representa el momento del plan económico de Milay dijo bueno les diría que sigan adelante soportando el sacrificio porque este es el camino que va a tener sentido y que todo va a estar mejor una opinión sobre eso a mí me gustaría darle adelante de Orlando Ferreres porque si no está pero no importa echa la aclaración porque además es vecino de Orlando Ferreres tiene las oficinas tuvieron un gesto muy amistoso tiene sus oficinas en la misma cuadra pero espera no lo digo para mancillar la opinión de Ferreres lo digo como concepto yo creo que Orlando Ferreres ideológicamente tiene grandes coincidencias con Milay entonces él querría que le vaya bien yo comprendo que quiera que le vaya bien porque tienen una misma matriz de pensamiento y después puede estar aparecen las diferencias de cómo se llevan adelante las políticas y bueno vos viste que ahora lo critican al gobierno porque dicen pero esto no es liberalismo como si está interviniendo en el mercado de cambio ¿te acordás cuánto hace que dijo en Yao Yao compren dólares y si es mejor en el mercado ilegal y si es solo para afuera y qué sé yo cuánto y ahora dice deciden intervenir en el mercado ustedes lo estaban señalando pero yo lo quiero decir también agregándole un factor los exportadores quieren achicar la brecha pero no bajando el tope sino subiendo el piso claro con la deba y el gobierno lo que quiere hacer es bajar la brecha bajando el tope eso a los exportadores los desalienta más aún que la situación actual por eso el gobierno está ahí digamos en una encerrona que no tiene mucha el país necesita dólares de paso quiero decir algo porque lo escucho y me parece que hay que aclararlo parece que hubiera una posible solución milagrosa si el fondo monetario nos presta plata quiero decir que nos pasamos la vida diciendo que los problemas que tenemos son los 45 mil millones que nos prestaron la solución no es que nos den más préstamos por lo menos si esos préstamos son para financiar la fuga la fuga entonces cuando los países tienen como la familia si yo tomo un crédito para pagar la comida estoy frito si yo tomo un crédito para invertir en un tallercito que tengo y compro una máquina macanudo entonces si la Argentina toma deuda para desarrollar la explotación de alguna actividad minera o cosa por el estilo lo va a pagar la actividad por ejemplo las represas de la Patagonia las famosas represas chinas ¿sabes que era la cláusula de repago? con consumo es decir que se financiaban y luego se pagaban con lo que iban a producir una vez que se terminen entonces eso mismo se puede hacer con el gas eso mismo se puede hacer con un montón de cosas y de ese punto de vista endeudarse es virtuoso es decir un financiamiento vinculado directamente con la productividad cuando vos te endeudas para los financieros termina en más problema eso ya lo vimos ya pasó ya pasó con el menemismo porque cuando se le terminaron la joya de la abuela se endeudaron pasó antes con Martínez Dios es decir muchachos la película la vimos tantas veces que no podemos dejar que se repita pensando que por ahí se puede resolver endeudarse más agrava el problema no lo resuelve la Argentina tiene que cambiar su matriz productiva tiene que desarrollar su mercado interno porque dependemos fundamentalmente de un mercado interno solvente y eso requiere que la gente gane más no menos eso requiere que los consumidores locales tengan mayor poder adquisitivo porque la Argentina produce en un 70 y pico por ciento casi el 80 para el mercado interno si el mercado interno se deprime la actividad se achica cuando la actividad se achica se despide gente esos que despiden dejan de consumir y eso es lo que me aburrí de repetir desde los 90 el único límite que tiene el ajuste muchachos es la resistencia a los ajustados si no hay resistencia el ajuste es infinito Carlos gracias por haber venido gracias por invitar bueno muy bien les decíamos está Paula Litvacki ella es directora ejecutiva del CELS Paula bienvenida vamos a charlar sobre la agencia de inteligencia en la Argentina sobre la AFI que se despide y el regreso de la SIDE por lo menos en términos de nombre Martín Granowski explica y vamos al detalle a ver que es lo que tenemos que entender yo diría cuando hablemos con Paula para que sirve cual es el sentido de una agencia de inteligencia en una democracia como la de la Argentina Martín cuáles son las novedades en la Argentina la novedad justamente que deja de haber una agencia federal de inteligencia y va a haber de nuevo una secretaría de inteligencia del estado con el mismo nombre que antes SIDE ahora hay una diferencia entre las dos me adelanto a lo que vos estabas planteando recién cuál es la diferencia que una agencia tiene relativa independencia es obvio que depende del presidente y que suministre información al presidente aquí hay una dependencia directa punto uno importante de SIDE porque es una secretaría que depende del presidente esa es una cosa y la otra cosa que es que de esa nueva SIDE dependen aquí estoy mirando en el organigrama que tenemos en pantalla ahí está ahí está en el organigrama en pantalla izquierda abajo entonces servicio de inteligencia argentino CIA con S depende también la CIA con S tenemos una CIA en la Argentina tenemos una CIA en la Argentina la Agencia de Seguridad Nacional la Agencia Federal de Ciberseguridad que es el tercer redondelito y la División de Asuntos Internos cuatro dependencias el tema es que algunas de esas dependencias van a supervisar o van a coordinar o van a juntar fondos reservados de la inteligencia de las fuerzas federales hoy es una zona oscura tanto los fondos reservados como los presupuestos en general como la discriminación dentro del presupuesto es una zona oscura lo que no es oscuro en la Argentina es que hay un equilibrio por lo menos en teoría y en esto es el gobierno dice el presidente Milley dice que está alineado con los Estados Unidos hay dos temas donde yo estoy alineado con los Estados Unidos mucho más que el presidente Milley uno lo dije aquí alguna vez que es el criterio para ver si la economía anda bien o anda mal la Fed el banco central de los Estados Unidos no toma como criterio la inflación ni los dólares ni nada toma como criterio el nivel de empleo extraordinario la otra coincidencia y la otra coincidencia es que en Estados Unidos hay 17 agencias de inteligencia no una centralizada y entonces se equilibran y no hay una centralizada porque cuando hay una sola termina gobernando y en Estados Unidos hay gobierno lo cual no quiere decir que el gobierno no tenga diferentes redes de inteligencia diferentes usos de la inteligencia pero digo hay un relativo equilibrio mi impresión vamos a me interesa mucho la opinión de Paula y de todos ustedes mi análisis de esto en principio es que el gobierno quiere centralizar la inteligencia a un nivel en el que nunca se vio en la Argentina salvo en dictadura Paula ¿estás de acuerdo con la mirada de Martín? no sé si lo de dictadura no me animo a decir eso en el sentido que no me parece que estemos en el mismo momento ni que la reforma esté orientada a eso mismo digamos sí creo que es una provocación lo de la CIDE de tener la referencia igual aquel momento y la cuestión de la CIDE hay claramente ahí unas referencias que son provocaciones hasta me animo a decir que alguien se está divirtiendo con todo esto en el sentido sarcástico si nos está escuchando y se están divirtiendo que nos preocupa que se vuelva a llamar la CIDE y todo esto por el funcionamiento oscuro que tuvo la CIDE de alguna manera exactamente sí creo como decía Martín que hay un gran debate en el campo de la inteligencia si centralizar los organismos porque implica quizás un mejor control pero concentrar al mismo tiempo el poder o fragmentar diversificar agencias y bueno algunos países como Estados Unidos tienen agencias diversificadas y en general eso permite que no haya hegemonía una frente a otra ni más ni menos que era un tema tan delicado como la inteligencia el tema es que y esto es importante en relación con las fuerzas con el sistema el subsistema de seguridad las fuerzas federales fondos reservados el tema para mí esto es cierto pero creo que el problema es que venimos también de sistemas muy problemáticos entonces es como muy complicado decir esto está todo mal y creo que hay algunos problemas de diseño que uno podría plantear como si lo que teníamos hubiera estado bien me parece que ahí hay alguna discusión para tener por ejemplo la cuestión de los fondos reservados del sistema de seguridad eran absolutamente opacos secretos era imposible entender lo que estaba pasando ahí al día de hoy es imposible saber el tipo de inteligencia que hace la policía federal con qué recursos lo hace y qué tareas hace conocemos varios casos en donde aparece la inteligencia de la policía federal en lugares totalmente inesperados el foco siempre estuvo en la discusión sobre la SIDE o la agencia de inteligencia federal y ahora esto junta y bueno y hace que la SIDE o sea el órgano de arriba el rector va a dominar de alguna manera y va a poder coordinar esas agencias había antes también o sea perdón la SIDE coordinaría las agencias de inteligencia de las fuerzas federales coordinaría todo el sistema y le da unas obligaciones de información de dependencia presupuestaria de obligación digamos a coordinar entre todos que hasta el sistema original aparecía la obligación de coordinar pero en los hechos realmente no tenía la AFI el poder decirle a las fuerzas federales que se sienten en la misma mesa si bien también es cierto que siempre hubo una comunidad de inteligencia y lo hubo desde la dictadura que funcionaban redes que son redes también informales por afuera del poder del sistema pero no virtuosamente digamos y a su vez también se infiltraba de unas fuerzas a otras y al mismo tiempo se infiltraba entonces venimos de una situación que no estaba buena hubo algunos intentos de mejorar el sistema que no fueron momentos muy específicos intentos y creo que lo que hubo también es un fracaso del sistema político para estabilizar un sistema de inteligencia postdemocracia que no pretenda tener los fierros del control político porque un poco la idea del sistema de inteligencia estaba y sigue estando creo en que el que tiene los fierros de la inteligencia entonces tiene gobernabilidad y esta es la sensación que va a seguir siendo así hay pie digo ¿quién tiene los fierros? me parece que ese es un tema clave pero esa persona en la Argentina tiene nombre y apellido ¿qué es quién? el que tiene los fierros del sistema de inteligencia tiene nombre, apellido y foto es una cara conocida y no tiene cargo formal en el gobierno y se llama Santiago Caputo ¿de Santiago Caputo va a depender toda esta estructura? políticamente ah políticamente Santiago Caputo es quien está designando tanto al secretario no muy conocido por por la mayoría Santiago Caputo tiene un cargo de asesor de Karina Milei no tiene ningún otro cargo formal y él es el que designó a Sergio Neyfer que es el que va a ser el titular de la SIDE exactamente y Neyfer ¿qué características o antecedentes tiene? dependencia de Santiago Caputo es técnico mecánico pero no importa ¿cómo? es técnico mecánico y estuvo en Acumar en Acumar o sea que su rol es de confianza no es un rol calificado es un rol político y se supone que los cuatro directores que están abajo más después quienes estén en la dirección de inteligencia criminal y en la inteligencia militar si se supone que tienen conocimiento técnico hay que ver un poco quién es es decir, la advertencia que hacen ambos por más que tengan miradas distintas en la valoración de lo que ha sido o de lo que podría ser coinciden en que hay un nivel de concentración del manejo de la fuerza de inteligencia de la Argentina y esas personas están o esa concentración está directa o muy directamente vinculada con el núcleo político del propio gobierno y por eso también está esta idea que ahora vuelve a depender de la presidencia y ser una secretaria como un ministro si manejar la inteligencia en la Argentina significa manejar los niveles de gobernabilidad ¿no es lógico que cualquier gobierno pretenda tener algo concentrado y algo manejable? es lógico en los términos de la concepción política que se vino trayendo durante todas estas décadas el problema es que eso mostró primero límites para los propios gobiernos democráticos que cuando se empiezan a enfrentar con problemas de gobernabilidad y de desestabilización bueno no tienen las herramientas o esas propias herramientas en las que confiaban son las que le provocan la propia desestabilización entonces acá desde nuestro punto de vista hubo un problema importante cuando se hizo la reforma en el 2015 y después se intentó la intervención durante el gobierno de Alberto Fernández incluso durante el gobierno de Macri de que haya un nuevo acuerdo político sobre para qué es la inteligencia y eso falló yo quería preguntar es una pregunta más primaria si se quiere son las mejores dale bueno o sea para qué es el sistema de inteligencia o para qué debería ser el sistema de inteligencia de un país y bueno en el nuestro para qué debería usarse se supone que debería ser es como el órgano que produce información para detectar determinados problemas determinados riesgos vinculados con temas defensivos militares o criminales o incluso riesgos para el orden democrático la idea como funciona profesionalmente en otros países es que es la agencia que produce la información respecto de esos riesgos para que el poder político tome las decisiones que tiene que tomar en relación con eso y puede trabajar en cualquier área con cuestiones internas con cuestiones de criminal local o específico depende que los países en Estados Unidos e Inglaterra no para dar dos casos es que acá la investigación criminal estuvo suspendida exacto esa es otra parte claro acá sigue estando así según esta reforma que además me parece importante perdón así como no entendí sigue teniendo prohibido ser auxiliar de la justicia o sea participar en investigaciones criminales puede hacer inteligencia criminal pero no investigaciones criminales ¿qué diferencia hay? las investigaciones criminales investigan delitos en el marco de causas judiciales de hechos ya producidos y la inteligencia criminal analiza fenómenos criminales produce información para entender cuáles son los fenómenos criminales de un determinado país ¿pero puede hacer inteligencia sobre un partido político o sobre una organización? no, no y después están las previsiones generales exactamente no debería las previsiones generales que eso sí sale de un acuerdo de 2001 de la ley de inteligencia acordada en su momento donde está prohibido hacer inteligencia por razones políticas razones de raza identidad etcétera religiosas y demás esa prohibición que es muy clara y se mantiene en esta reforma no fue cumplida durante todos estos años por distintos gobiernos y por distintas agencias está la prohibición pero hubo muchos problemas a ver Paula dos cosas y esto me parece que es lo importante en relación con lo que decía Irina en general la discusión sobre la inteligencia ha fracasado para servir como una herramienta de prevención de riesgos y ha sido usada para la inteligencia política y para la inteligencia contra organizaciones sociales sindicales etcétera por eso la importancia de este debate y por eso el problema de que haya salido por DNU porque la discusión política sobre esto es central es decir esto debería haber sido convalidado por el Congreso con todo un acuerdo de las fuerzas políticas ¿se puede cuestionar jurídicamente eso? en principio se podría soy abogada se podría cuestionar jurídicamente pero bueno no va a ser tan fácil el DNU 70 está siendo cuestionado generalmente con relación de fuerzas y la justicia no está claro acá hay un enorme nivel de ilegitimidad porque cuando se pasa y no es solamente el nombre de la SIDA a la AFI se lo hace por está la ley que vos decías acuerdo consenso 2001 ley de inteligencia el cambio del 2015 en la época de Cristina se hace por ley de la SIDA a la AFI se hace por ley pero no es que se cambie el nombre se cambian funciones y ahora se está haciendo por DNU bien última pregunta Paula en general el gobierno cada vez que ha sido en muchas áreas donde quiere desregular un elefante en un bazar ¿esta es una reforma burda o es una reforma inteligente? a mí me parece que es una reforma importante y tiene algunas cosas que se venían discutiendo hace bastante sobre la necesidad de desarrollar estructuras que vayan digamos que profesionalice la verdad es que no me queda claro todavía creo que tiene algunos problemas algunos problemas graves esto que planteaba Martín hay otros problemas como que vuelve a poner una excepción para que los agentes de inteligencia hagan investigación criminal eso para nosotros es un problema vuelve a mantener o ampliar el secreto respecto de un montón de cuestiones no tiene controles parlamentarios fuertes esto hubiera sido la oportunidad para mejorar los controles parlamentarios que han sido muy malos durante todo este tiempo o sea tiene algunas cosas que para mí son bastante problemáticas pero no es una reforma parece una reforma hecha por quienes vienen trabajando en el tema ahora hay otra cosa que bueno es un poco la política de este gobierno en el centro de la conversación está el tema del terrorismo y ahí hay algunos temas que hay que prestarle mucha atención sobre qué va a ser la agencia de seguridad nacional porque está la cuestión de la seguridad nacional en el centro y ahí el punto de seguridad nacional más terrorismo y las posibles actividades adentro de nuestro país a mí me generan cierto tema sobre todo pensando en la protesta del 12 de junio que han salido a decir que esto era terrorismo se habló de terrorismo se habló de desestabilización y supuesto golpe de estado esto se da en un momento en que el gobierno no es capaz de decir que hay terrorismo y golpe de estado y después quedan dos personas detenidas por delitos menores exacto entonces por eso hay que prestarle mucha atención ahora eso eso no es una discusión jurídica es una discusión política y hay que ver un poco si desde el punto de vista jurídico cómo van a ser las reglamentaciones y el plan nacional de inteligencia ahora eso depende del gobierno y tiene que ver con la perspectiva política del gobierno yo no pensaba que ellos querían hacer otra cosa el tema es que hace el sistema político y el resto de los partidos para discutir esto y en el congreso que se hace con el DNU Paula muy claro como siempre muchas gracias por haber venido bueno quiero decirles y comentarles estamos siguiendo muy de cerca el caso de Loan ustedes saben en todo el canal todavía está declarando la Udelina la tía de Loan tendremos información si eso ocurre pero hay expectativa porque se adelantó un día la declaración porque declara como imputada no está obligada a decir verdad pero dice que va a aportar nombres es decir de todas las versiones que dio se anuncia esta declaración como si fuera a dar otro tipo de información y hay mucha tensión y mucha ansiedad informativa en términos de lo que está pasando en este momento antes de cerrar Fer Ceroli nos cuenta algo vinculado a una empresa emblemática en la Argentina como es Loma Negra claro Loma Negra está controlada hace años ya por la empresa Intercement que es una empresa brasileña la segunda más importante productora de cemento de Brasil que es del grupo Camargo Correa bueno ellos habían anunciado con bombos y platillos que en mayo habían firmado un preacuerdo de negociación para dársela a la compañía siderúrgica nacional de Brasil otra gran cementera fundada por Getulio Vargas que tiene un 30% del estado el 70% es privado que se la iban probablemente a vender y se iban a integrar bueno resulta que el 12 de julio se venció esa negociación que tiene prioridad y no hubo ningún acuerdo y dijeron que eso se caía ahora lo que se cayó también es que este grupo Intercement entró ahora en una especie de convocatoria de acreedores en Brasil por una deuda que no puede pagar de 565 millones de dólares y entonces bueno entonces digo acá mucho problema no tiene porque dice mire no estamos apretados con producir porque cemento no se vende claro en abril habíamos tomado una caída del 42% una caída así estrepitosa pero ¿qué pasa? ahora aparece de nuevo Mitlin el dueño de Pampa Energía en la conversación lo llamativo es que en plena ley bases lanzamiento se concretó el RIGI y todo las empresas que son de capitales externos como estuvimos hablando de PIG que la compró finalmente el grupo de Chernajoski que la compró Newson se están yendo y la están agarrando los capitales que están acá los que están en el grupito de amigos algunos de de Miley y otros no si estás usando el caso de la manera para mostrar cómo en tierra de oportunidades entre comillas nadie quiere nadie quiere no les interesa y se ven que dan cuenta que primero el tema justamente el flujo de capitales es un tema el cepo no salió no se ve que vaya a salir en poco tiempo y el mercado interno está destruido así que no les está interesando ojo que podés meterte a comprar esta empresa vía Rigi y beneficiarte con un 15% dentro del Rigi de una empresa que ya está funcionando un negocio bueno quizás esperen eso entonces bueno hagamos una vaquita bueno tenemos que cerrar gracias amigos y amigas por haber estado aquí a ustedes del otro lado por supuesto también por confiar en QR en esta intención de tratar de ver detrás de lo que efectivamente aparece nuestras redes programa QR arroba siempre programa QR tanto en Instagram como en Twitter y nos vamos porque llega Babi Echecopar basta Babi y nos vamos como mínimos con las voces del día pasen bien es español Gibraltar es español Gibraltar es español lo que yo quisiera y el presidente también quiere y el pro también quiere es que confluyamos confluyamos por lo menos en un acuerdo electoral para ganar el año que viene la elección legislativa creo que los que deciden ir lo hacen entendiendo que se evitan un costo en términos de lo que puede ser la imagen de mi ley muchos hoy dicen no como mi ley tiene tal imagen o si me pongo en un lugar confrontativo con una convocatoria un pacto me va a gastar la imagen el gobierno le empieza a costar más acumular reservas de hecho el mes anterior fue un mes malo en acumulación de reservas y entonces todo el mundo empieza a decir para el banco central no acumula reservas y hay brecha alta y algo van a tener que hacer dice todo el mundo entonces empieza a afectar las expectativas de toda la sociedad y en un momento la pregunta era lo único que se preguntaba qué van a hacer con el tipo de cambio hay presiones ya digamos muy cercanas a la familia a que Biden reconsidere y cálculos y pláticas discretas con los otros tres candidatos cercanos que podrían reemplazarlo en alguien siendo racista yo creo es cuestión de educación de educar bien a los chavales yo no estoy de acuerdo tampoco con que vos Florencia como vecina bajes a tu casa con la comida para darle a la persona en situación de calle porque lo acomodas en la pobreza quiero decirles que la impronta de la gestión va a ser estar al lado de los productores realmente al lado de los productores como candidata a presidente del PRO tomé una decisión que fue apoyar a Javier Milei y comprometernos con un gobierno de cambio en contra de lo que podía ser la continuidad del populismo peronismo de masa la otra semana va a haber una mesa técnica para definir con precisión la reglamentación de estos artículos que tienen una gran variedad en cosa inédita en la legislación laboral que salieron del capítulo laboral de la ley bases